¿Cómo están? Muy buenas tardes acá en Rapanui, muy buenas noches allá en Santiago y a todos los que nos ven. Justamente este ha sido un día cargado de emoción, como desde ayer cuando llegó el primer avión cargado de turistas y también muchas personas que vienen a reencontrarse con sus familias acá a la isla. Y un día cargado también de optimismo. Recordemos que el turismo es la principal fuente económica de este lugar y es por eso que reabrir muchos locales ha sido algo impactante, algo anhelado para quienes viven acá. Un sueño hecho realidad después de dos años y medio producto de la pandemia y que por cierto ahora llena de esperanzas a todo este pueblo que recibe con los brazos abiertos a los turistas. Yo los invito a que pasemos a revisar parte de justamente esas declaraciones recogidas durante esta jornada en el trabajo que realizamos durante este día junto a Marco Cabrera. La isla es súper mágica, tiene mucha historia, tiene mucha cultura, tiene baile, tiene cantos. Me dedico a bailar, tengo una academia. La del mar me entrega mucha emoción, mucha energía y es nuestra terapia. Pocas palabras sirven para describirla, se quedan cortas, por eso dicen venir a Rapanui es un viaje sensorial. De estar al final del mundo, muy lejos de todos los problemas que conocemos, muy relajante. 868 días duró el encierro, había que protegerse del coronavirus. Casi mil días sin caras nuevas, sin turistas, casi mil días sin ver a una mamá o abrazar a un hijo. Hace rato que no iba, así que ver a la familia, estar ahí un rato en la playa. Sí, rico. ¿Te están esperando allá? Sí. Es demasiada emoción porque han sido dos años y medio, yo estoy embarazada y justo a tiempo llega mi mamá ahora. Después de todo este tiempo, ellos llegaron en el primer vuelo comercial, uno de los muchos que espera la isla, para que ayuden a reactivarla y sobre todo potenciar su economía. Cuando el avión aterrizó, saltábamos todos aplaudiendo. Fue una alegría tremenda porque dos años y ocho meses, dos años y ocho meses sin turismo, igual aquí la economía ha bajado bastante. Así que los invito a todos a la panu y bienvenido. Porque aquí la escena cotidiana de la vida cambió. Un 20% de los servicios turísticos no resistió ni volverá a abrir, pero queda un 80% expectante a esta nueva etapa. La isla está con mucho más atractivos turísticos, puedan venir a descansar con más tiempo, que vengan en familia, pero sobre todo que respetan las medidas de seguridad sanitaria. Por ahora hay pasajes hasta septiembre y en la isla se enfilas para comprar uno. Están lejos, dan ganas así como de abrazarla, decirle cosas, así que aprovechamos de mandarle un... Es emocionante, se manda un saludo. Falta poquito. Sí, queda poquito. Playas, cerros, un lugar donde el ritmo de la vida lo decide cada uno. ¿Podría alguien cansarse? Sí, los isleños le llaman islitis, al pesar que causa en mentes y cuerpos el encierro. Es mi hija, mi hermana. Mi hija, a punto, ya. Y ahora se viene el Rapanuicito. Creo que el Rapanui necesitaba volver a tener este contacto nuevamente. Aquí dice, la distancia tuvo algo bueno, que es anhelar para abrazar más fuerte y para que la isla se viera más hermosa. Esperamos que los turistas puedan visitar este lugar como con mucho cariño, respeto. La isla transmite mucha paz. Una invitación al baile, a la naturaleza, a encantarse con un lugar único en el mundo, donde los Moai dan la espalda al mar, pero miran a su pueblo, lo protegen y a todos los que vengan a conocer. Bien, ahí estaban entonces las esperanzas, ¿no?, de los Rapanui, de poder retornar a la normalidad, a esa isla que tenían antes de la pandemia y que esperan, por cierto, sea abrazada, sea respetada por quienes lleguen aquí, cumpliendo con todos los protocolos, por cierto, para que la reapertura de la isla se mantenga mucho tiempo más. Claro que sí, que sea seguro también el regreso. Josefa, muchas gracias. Buenas noches.